Este año el PIT-CNT tomó una definición histórica de cara al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que se celebrará la semana que viene. Por primera vez, la mesa representativa de la Central decidió convocar a un paro general exclusivamente de mujeres. La Central Sindical atendió de esa manera un reclamo que está planteado hace varios años desde colectivos feministas, aunque se aclaró que cada gremio implementará la medida según sus características y discusiones internas. ¿Cuál es la consigna aprobada? Por un feminismo de clase antirracista y anticapitalista. Además, el PIT-CNT convoca a participar en la marcha ya tradicional, la que se efectúa cada 8 de marzo en el centro de Montevideo y en varias ciudades del país. ¿Qué implica este primer paro general de mujeres? Vamos a conocerlo de cerca, vamos a conversarlo en los próximos minutos con Flor Delis Feijó, que es secretaria general del Sindicato de la Aguja, pero al mismo tiempo secretaria de Género, Equidad y Diversidad en el PIT-CNT. Flor Delis, buen día. Gracias por acompañarnos. Buen día para todas y todos. Muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado. Primero creo que es conveniente ubicar un par de datos a propósito de su actividad gremial. Para los oyentes que capaz que están por fuera, ¿qué es el Sindicato de la Aguja del cual usted es dirigente? El Sindicato Único de la Aguja, el sindicato que nuclea todas las ramas que son de la vestimenta. Uniformes, sábanas, todo lo que significa sábanas, toallas, todo lo que significa ropa blanca, el tema de bolsa de arpillera, ropa de vestir como sastrería, bordados, y también nuclea a las trabajadoras a domicilio que históricamente han sido parte de nuestro sindicato desde 1901, desde 1900. ¿Qué trabajadoras a domicilio? Trabajadoras a domicilio es aquella compañera que tiene una máquina de coser en su casa y que desarrolla una tarea por medio de un intermediario o por medio de alguna empresa que le acerca lo que nosotros llamamos fazón, que es parte de una operación de determinadas prendas o a veces la prenda completa. Ahora se entiende por qué la aguja. Claro, porque es un nombre que llama la atención, ¿no? Sindicato Único de la Aguja. ¿Se refiere entonces a un sector mayoritariamente femenino? ¿Es así? Sí, es un sector mayoritariamente femenino. Somos alrededor de un 85-90% en las que estamos integrando el sector, que así viene desde 1901, cuando nacemos a partir de esa fecha. ¿Y cómo ha evolucionado este rubro de actividad en los últimos años? ¿Qué ha estado pasando con la vestimenta en términos generales? En los últimos años venimos con enormes dificultades desde el punto de vista de los procesos industriales, hay que pensar que cuando hablamos de la vestimenta lo primero que se nos ocurre es pensar en la ropa que viene del mundo asiático, tanto de China como de India, y la competitividad que se genera para el mercado uruguayo, donde hoy en día prácticamente no es mucho lo que se exporta, pero sí hay un mercado interno bien importante que para poder sobrevivir se tuvo que basar más que nada en la informalidad, más allá de las fábricas y talleres que existen. Sí, sí. Hace años ya que la competencia china e india alteró significativamente esta actividad acá, llegó al cierre de una cantidad de industrias, varias de ellas han continuado operando, pero con prendas que en realidad se confeccionan allá y que se importan, ¿no? Sí, con todas las dificultades eso que conlleva, por ejemplo, prendas que se importan y muchísimas veces lo que se hace es cambiarles las grifas y decir industria nacional, o sea, tenemos un gran problema con respecto a eso, sin embargo, en esos términos con la Cámara Industrial de Vestimenta estamos desarrollando un proceso que va de la mano de cómo los talleres a domicilio pueden tener esa formalidad que queremos para poder ser también más competitivos en cierta forma. La informalidad, por un lado, genera mayor rentabilidad, posibilidades de existir algunas empresas, pero también por otro lado, lo que genera es un sector cada vez más opaco dentro de la industria y por eso desde los consejos salarios hemos logrado algunas cuestiones bien importantes como por ejemplo, generar en el Consejo, en el INEFOB, el sectorial de la vestimenta para mayor capacitación a todos los talleres a domicilio que en su mayoría son unipersonales, son monotributistas, pero que no tienen trabajo propio sino que trabajan para las propias empresas. Para terminar esta parte de introducción, ¿qué ha pasado con el empleo en este sector, no sé, en los últimos 20 años, 30 años? Y en los últimos 20 años, los que estábamos hablando de aquellas grandes fábricas que existían, que eran de 1.000, 2.000, 3.000 trabajadores, no sé, por donde se dio SAMI, por ejemplo, en algún momento, se convirtieron en talleres o fábricas mucho más pequeñas, de 100, 50, 20 trabajadores. Por ejemplo, la última que trabajé yo, que fue la empresa Everfit y Fama, llegamos a ser 200 trabajadores y sin embargo no pudo resistir por diversas razones el combate y ser competitiva y terminó cerrando hace un par de años. Pero entonces en el conjunto de empleados o empleadas, ¿cuáles serían los números? ¿Cuál fue la variación en los números? Eso es el dato más curioso. El dato más curioso es que si en algún momento teníamos 15, 16.000, 18.000 trabajadoras empleadas formalmente entre las fábricas grandes, hoy en día estamos hablando de que en informales o talleres a domicilio tenemos entre 6.000 y 8.000 trabajadoras, por lo tanto, más los que son formales, están en alguna fábrica, en algún taller, nos convierte alrededor de 12.000 trabajadoras por números estimativos, más allá que los de trabajo a domicilio, sí son números que lo hemos corroborado con diferentes estudios que se han hecho, fijando en datos del INE, UDELAR, etcétera, donde nos colocan un sector altamente invisible, o sea, manadora femenina, invisibilizado, y nos coloca con un alto grado de informalidad también. O sea, bajó el empleo en el sector, pero no tanto como podía haberse esperado. No tanto como se podía imaginar. Hay que recordar, por ejemplo, en el momento de la pandemia, cuando se requería algunos insumos, tanto para la salud como para la población, incluso tapabocas, en la red de trabajadoras a domicilio, que yo integro, se realizaron más de 100.000 tapabocas, o sea, con alrededor de 150, 160 compañeras, y todas se notaba claramente que había una cuestión de la costura sumamente necesaria en un momento como terrible como el que vivimos, y ahí estaban las mujeres que fueron visibles un tiempito y otra vez ahora volvemos a la invisibilidad. Alguien está vestido, estamos todos vestidos, alguien cose nuestra ropa. Flor de Lisfejo, secretaria general del Sindicato Único de la Aguja, ella es nuestra invitada esta mañana, pero en realidad por su otro papel, el de secretaria de Género, Equidad y Diversidad del PIT-CNT. Vamos ahora sí, Romina, a las preguntas sobre esta resolución y sobre el 8 de marzo que se viene. Sí, a ver, Flor de Lisfe, este mes la mesa representativa del PIT-CNT definió por primera vez que el 8 de marzo haya un paro general de mujeres de 24 horas, ¿verdad? Este era un reclamo que desde hace varios años planteaban activistas feministas. ¿Qué relevancia histórica se le da a esta resolución? Es un reclamo que se planteaba desde activistas feministas, también es un reclamo que muchas mujeres trabajadoras llevaban adelante, ¿verdad? Y para nosotros este 8 de marzo convocando a parar a las mujeres trabajadoras es un antes y un después, es un hecho histórico, porque más allá que el año pasado se logró un paro general de todas y todos como forma de paraguas, este año convocar específicamente a las mujeres trabajadoras con sus reivindicaciones y con lo que significa para nosotras, que somos siempre las invisibles de la película, somos las invisibles, es más que importante y debemos ser, creo que el primer movimiento sindical del mundo como plenario intersindical de trabajadores único, como central única, que está desarrollando esto, que para nosotros, vuelvo a repetir, es un antes y un después, porque no pasa por este 8 de marzo, pasa por los futuros 8 de marzo, pero también y fundamentalmente pasa por el 9 de marzo, pasa por el 9, por el 10 y por el 11 de marzo, porque estamos desarrollando un paro convocando a parar a las mujeres trabajadoras por tales reivindicaciones y también dentro de nuestros espacios, también esas reivindicaciones tienen que estar presentes, también es una construcción colectiva, pero también el 9 de marzo hay que poner arriba de la mesa, porque si algo no es el movimiento sindical uruguayo, es demagógico, por lo tanto no es un paro por mera demagogia, es un paro para empezar, para continuar un proceso de construcción colectiva que implique generar las condiciones para que las mujeres tengan esos espacios que realmente se merecen. Pero ¿cómo ayuda un paro de este tipo, un paro de mujeres, a visibilizar las reivindicaciones de las mujeres? Ayuda porque las mujeres hemos sido, a lo largo de la historia, sumamente postergadas. No solo desde donde militamos o somos activistas en algunos espacios, sino también poner arriba de la mesa todas esas cuestiones por las mujeres han sido postergadas en la sociedad. No solo hablamos cuando hablamos de mujeres trabajadoras, a la mujer trabajadora específicamente organizada en el PICNT, una ama de casa también es una mujer trabajadora, y una trabajadora a veces hace el rol de ama de casa. Y también es claro que gracias a eso que desarrollamos las mujeres de forma invisible, el mundo visible se sostiene. Y entonces el hecho de que paren solamente las mujeres en ocho, ¿qué permite? El que paren solo las mujeres en ocho permitiría visualizar la falta de las mujeres en todos los espacios. También sabemos que todo esto también es un poco simbólico, porque es bien complejo de que se pueda desarrollar, pero al menos es como un trabajo de hormiguita, es lo primero que estamos poniendo arriba de la mesa, como diciendo, bueno, ¿cómo seguimos empoderándonos las mujeres y cómo seguimos reivindicando esos derechos nuestros que de verdad tenemos un gran problema de diferentes tipos de desigualdades? Pero ¿por qué no alcanzaba solo con, por ejemplo, la participación en la marcha del 8M por la avenida 18 de julio y por las ciudades del interior, por ejemplo? Porque también es hora que las mujeres trabajadoras, que las mujeres nucleadas en nuestro PICNT, no solo seamos partícipes de una marcha, sino que además seamos partícipes de nuestras propias reivindicaciones dentro del mundo del feminismo. Las mujeres trabajadoras organizadas somos mujeres luchadoras, también somos mujeres feministas desde nuestro lugar, por eso la consigna dice feminismo de clase, porque nosotras somos desde ahí, y es claro que nuestra voz también tiene que aparecer en los espacios públicos. Son dos manifestaciones, son dos expresiones, una la de la marcha, donde ustedes comparten la movilización con otras mujeres y con otras organizaciones, y otra, el parar. El parar es una señal de que estamos dando, que es una señal de lucha, de que estamos presentes, que somos... Es un mensaje sindical. Claro. Ahora, justamente, la discusión esta en el PICNT, para que hubiera un paro exclusivamente de mujeres, tiene toda una historia, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué era lo que pasaba allí, dentro del PICNT? Lo que las organizaciones reclamaban era que el paro no tuviera en su plataforma otras cuestiones, ¿no? Que no se mezclaran otros asuntos que atañen al PICNT. Que la plataforma pudiera ser referida exclusivamente a los temas vinculados con la mujer. El año pasado eso generó mucha polémica, porque la mesa representativa incluyó dentro de la proclama consignas contra la LUC, por ejemplo, ¿no? Y eso molestó a organizaciones feministas que lo consideraron un retroceso que opacaba las reivindicaciones de las mujeres. ¿Cómo procesaron esas diferencias esta vez? En realidad, lo que tenemos que aclarar es que nosotras, como mujeres sindicalizadas, como mujeres trabajadoras, como parte de la clase obrera, el movimiento sindical uruguayo, tenemos una historia de nuestra propia PICNT que va vinculada a todos los procesos de lucha histórico y a las causas sociales. No somos ajenos ni ajenas a ninguna causas sociales. Cuando, si bien la LUC no fue el eje central de la movilización del año pasado, también es claro que la LUC perjudicaba notoriamente a las mujeres y a las mujeres trabajadoras. Nos debemos una autocrítica allí, porque quizás no fue la mejor forma de que lo salimos a comunicar. Pero cualquiera que haya visto el bloque del PICNT a las 6 de la tarde por 18 de julio, habrá visto que nuestra principal difusión fue una intervención en donde colocábamos de escenario una fábrica y donde varias de nosotras estábamos vestidas de mujeres de fábrica del 1900, con una intervención donde hacíamos todo lo que actuábamos en función de lo que sucedió en el 1900, que fue como las compañeras murieron asesinadas a partir de un incendio. Entonces, desde ese lugar, desde la reivindicación como mujeres trabajadoras por nuestros derechos, es que desarrollamos y colocamos el paro el año pasado. Si del punto de vista de la comunicación autocrítica para nosotros, no supimos capaces de llegarle a la ciudadanía, fue otro tema. Por eso este año lo estamos colocando realmente con la impronta que queremos que sea subyacente. Elvia Pereira, la secretaria general del PICNT, dijo que para llegar a esta resolución hubo que hacer un proceso de deconstrucción cultural dentro de la central. El machismo es algo tan arraigado que nadie puede pensar que de un día para el otro se puede resolver por arte de imagen. ¿Qué es eso de la deconstrucción? Yo creo que en el PICNT, en el momento sindical, hay un proceso de deconstrucción que aún es incipiente. O sea, aún es muy pequeño. Aún falta mucho para que desde un proceso podamos naturalmente decir que en nuestras organizaciones sociales no existe el patriarcado. El patriarcado es un modelo cultural que transversaliza a toda la sociedad y no somos ajenos a eso, sobre todo en estructuras que son muy masculinizadas, estructuras duras, estructuras históricas, donde las mujeres, si bien del punto de vista histórico, fuimos parte de esa lucha y eso es innegable, también es claro que hay gran parte de un ocultamiento, o un velo ante el papel que desarrollamos las mujeres. ¿En qué lo ven el día a día eso? Para que se entiende bien de qué estamos hablando. ¿En qué vemos el día a día? Tú mencionabas la cuestión patriarcal. El patriarcado que está arraigado, como dice usted, en el ámbito sindical. Literalmente, datos objetivos, por ejemplo. En nuestro último congreso, el PICNT, fuimos 45% las mujeres parte de ese congreso. Si tú vas un día a la mesa representativa y sacas una foto, no vas a encontrar un 45% de mujeres en esos espacios. Vas a ver 40 y pico de compañeros de repente y vas a ver 7, 8 compañeras. ¿Eso qué implica? Que eso no es un reflejo de lo que de verdad es el movimiento sindical y es parte de que a los varones siempre han tenido mucha más facilidad de ocupar determinados espacios porque las compañeras no hemos podido generar las condiciones para que de verdad también puedan estar presentes y participar. Uno cuando va a cualquier reunión, por lo general, vos podés llegar a ver compañeras que están con sus niños. O sea, las compañeras van con sus niños, con sus niñas, vos jamás vas a ver a un dirigente sindical con un niño pequeño o UPA en una reunión. O sea, es como que no existe eso, ¿verdad? Siempre ves al dirigente como tal, pero la compañera en cambio hace otros montones de roles y nosotros no hemos podido generar las condiciones para que la compañera de verdad pueda estar ocupando esos espacios. Y eso es una autocrítica que nos tenemos que hacer y es un proceso dentro de esa deconstrucción patriarcal en el cual de verdad si queremos generar otra cosa debería existir no una paridad en el discurso sino una paridad efectiva en todos los ámbitos de decisión porque las trabajadoras somos muchas y estamos en todas partes. Entonces son algunas de las injusticias que tenemos. Para el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el PIT-CNT decidió convocar por primera vez un paro general de 24 horas exclusivamente de mujeres. La central sindical atendió de esa manera un reclamo que está planteado hace varios años desde colectivos feministas, aunque se aclaró que cada gremio va a implementar la medida según sus características y discusiones internas. Estamos conversando a propósito de esta decisión con Flor Delis Feijó, secretaria general del Sindicato Único de la Aguja, pero además secretaria de Género, Equidad y Diversidad en el PIT-CNT. Vamos a la consigna, Romina. Sí, a ver, la consigna definida para este paro general de mujeres de este 8M es feminismo de clase antirracista y anticapitalista. ¿Por qué eligieron cada uno de esos tres términos? Feminismo de clase, porque nosotras actuamos en un movimiento sindical que es clasista. Y también desde ese lugar nos queríamos diferenciar de otro tipo, dícese, feminismos, que a veces no nos queda muy claro, porque cuando entendemos que el feminismo es cómo generamos la igualdad entre todas y entre todos, a veces nos parece que hay algunos feminismos que no van de la mano de eso y queríamos también colocar nuestra impronta y nuestra identidad. Si nosotras actuamos desde la clase y nos sentimos feministas porque también desde la clase queremos generar igualdad, tampoco somos el mismo tipo de feminismo que de repente lo puede entender otra clase social, de repente un feminismo más burgués. Y ahí volvemos a replicar la misma discusión histórica de principios del 1900, donde también surgía esta cuestión donde algunas dirigentes de esa época mencionaban no somos feministas porque las feministas son aquellas que son burguesas, porque las mujeres de la clase obrera tenemos otra impronta. Hoy entendemos que nosotras las feministas somos nosotras porque queremos generar igualdad y que desde otra clase social de repente no es el mismo feminismo que podemos entender nosotras. Pero ¿cómo sería el feminismo burgués? Y es muy complejo, si tú quieres generar igualdad, yo te voy a poner un ejemplo. Nosotras desde la clase obrera y trabajadora, por ejemplo, en el mes de julio empezamos los consejos salarios, ¿verdad? Empezamos los consejos salarios. Entonces vamos a ir a un debate, a una discusión, a un intercambio y en función de la correlación de fuerza que podamos tener la clase obrera, los diferentes sindicatos, las mujeres que estamos presentes en las negociaciones, vamos a adquirir más derechos para las mujeres. Del otro lado de la mesa, capaz que tú tienes una mujer que también se dice feminista porque desde su lugar y desde su estrato, desde su clase, también sufre los males del patriarcado que como cultura patriarcal, transversaliza toda la sociedad. Pero capaz que lo que ella entiende para generar igualdad, no es lo que yo entiendo. Porque desde mi lugar le estoy reclamando a ella los derechos para estas mujeres. Y desde su espacio, ella me va a negar los derechos, porque si no vas a cualquier mesa de negociación y vas a ver que de otro lado te van a decir a todos que no. O sea, del otro lado de esa negociación puede haber, por ejemplo, una abogada, que en su profesión de abogada se siente discriminada. O sea, puede haber una ejecutiva de una empresa que como ejecutiva de empresas se siente discriminada. Exactamente. Pero es otra situación, dicen ustedes. Pero es otra situación. Las afecta el patriarcado, pero desde el punto de vista de la lucha que damos las trabajadoras para generar mayores derechos para nosotras, en este época de generar igualdad y una vida digna para todas, la mujer que está del otro lado muchas veces rechaza este querer de igualdad que también queremos para nosotras. ¿Y lo rechazan porque son mujeres o porque es la dinámica? Y porque también, por eso continúa la consigna, por eso somos anticapitalistas. O sea, por eso somos anticapitalistas, porque de otro lado, vos vivís en un sistema económico muy jodido que genera desigualdades por todos lados y hay que se coloca de un lado y hay que se coloca del otro. Bueno, nosotros nos colocamos del lado de las más débiles, del lado de las mujeres que luchan por generar mayor dignidad para todas y para todos, pero además, en esto de generar igualdad, claramente tenemos que cambiar el mundo. Y de otro lado, lo que van a decir, estamos hablando de mujeres que no son tan sororas con las mujeres trabajadoras. Entonces, desde ese espacio nosotros reconocemos que el patriarcado es terrible, que es un flagelo para la sociedad, que también son afectadas, pero llega un momento que decimos, no, nosotras somos feministas desde este lugar, no desde el lugar... Pero ahí no están yendo contra algo que critica mucho el feminismo, que es poner mujeres contra mujeres, en definitiva. No, porque acá en este caso, también lo que tienen que pensar es que nosotros venimos del movimiento sindical. Y si tú... Digo, porque la abogada seguramente comparta muchos aspectos, ¿no? La abogada seguramente, pero capaz que no somos nosotras las que estamos colocando mujeres contra mujeres. Porque tú cuando vas a un consejo salario y dices que en este lugar o en este espacio, la negociación colectiva, reclamas y discutes una cláusula, por ejemplo, que abre sobre cuál es la licencia que le podemos generar para las compañeras que sufren de violencia doméstica, son muy pocos los sindicatos que lo han logrado. Porque del otro lado, la mujer que está ahí sentada, te dice no, porque yo contraté a una trabajadora, no contraté a la familia de la trabajadora ni a los problemas de la trabajadora. Eso es lo que vos te reciben de contestación. Lo que tenés de contestación. Si se te enferma un hijo y tú querés que la compañera pueda faltar y no pierda el presentismo en la fábrica, al menos que no pierda el presentismo en la fábrica, del otro lado te van a decir yo contraté a la trabajadora, no contraté al hijo. Es un problema de la trabajadora, lo tiene que resolver ella si no estará suspendida. Esa es la respuesta. Siempre es esa la respuesta o en algunos casos. Por lo general tenés esa respuesta y si no, podés visualizar los convenios de los consejos de salario, cuántas cláusulas con respecto a eso y esto, y vas a contar que hay muy poco. Pero hay muchas mujeres que respondan eso. Porque del otro lado, bueno, si no te responden tal cual, lo han respuesto. He tenido esas respuestas, si no te responden tal cual, también te van a generar una negativa porque te van a decir, mirá, no podemos, no tenemos, no podemos. Entonces, no somos nosotras las que colocamos mujeres contra mujeres, nosotros ponemos una realidad arriba de la mesa, que damos las luchas desde la clase, desde estos espacios, desde el movimiento sindical, que sí reconocemos que el patriarcado produce y flagela y transversalizando toda la sociedad, pero que también queremos que desde nuestro lugar para generar esa igualdad a condiciones mejores de vida digna para todas, nuestro feminismo es de clase y no es un feminismo que pueda estar desde otro lugar. Ahora, esa misma definición de clase y anticapitalista no achica la cancha dentro de las propias mujeres trabajadoras, dentro de las propias mujeres trabajadoras y hasta sindicalizadas, porque seguramente hay muchas mujeres trabajadoras sindicalizadas que no son anticapitalistas, que no son, por ejemplo, de izquierda, que son de centro-derecha, ¿no? ¿Con ellas nos están generando una distancia al plantear una consigna como esta? Yo creo, nosotras creemos que todas tenemos derecho a estar del lado que queramos estar. Entiendo que pueden haber mujeres que estén de acuerdo con el sistema capitalista. Nosotras entendemos que el sistema capitalista es un sistema inhumano, es un sistema devastador, es un sistema que realmente está dejando muy mal parada a la civilización, un sistema, un modelo económico donde hay 45 millones de niños que sufre en emaciación, o sea, que tiene posibilidades de morir, 3 millones de niños que mueren por año de hambre. Es un sistema, es un modelo económico que no da respuesta al mundo ni a esta civilización desde ningún punto de vista. Entonces, no creo que ninguna feminista que esté en pos de la igualdad no adhiera una consigna de que sí somos anticapitalistas. Pero eso en hecho, trabajadoras y sindicalizadas además, seguramente hay una cantidad que son votantes, no sé, del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Partido Independiente, y por lo tanto no son anticapitalistas. Con una consigna como esta, a esas trabajadoras, ustedes no las están representando o las están dejando en costado, o cómo manejan esa discusión con ellas, con las trabajadoras sindicalizadas que no son de izquierda. En realidad, sí existen trabajadoras sindicalizadas que no son de izquierda, y es una cuestión bastante curiosa, ¿verdad? Porque, te doy un ejemplo, nosotros tenemos trabajadoras, en el caso particular de mi sindicato, hemos tenido trabajadoras sindicalizadas en el departamento de Artigas, y dentro de ellas las mismas trabajadoras, teníamos trabajadoras que eran frenteamplistas, trabajadoras que eran blancas, trabajadoras que... O sea, sobre todo eso es notorio en el interior del país. Y sin embargo, independientemente de lo que a la hora de votar pongan en la urna, está claro que cuando se conversa y se habla de las inequidades que sufrimos todas, están de acuerdo con que este modelo no da respuestas a las trabajadoras ni a esta civilización. Pero se sienten representadas con una consigna como esta, que es el mismo de clase antirracista. La que es trabajadora y está realizada, se siente identificada con esta consigna. Ahora, si hay mujeres que no están afiliadas o no se sientan representadas, entendemos que quizás se tiene que cuestionar a ver qué tan feministas son cuando están adhiriendo a un modelo realmente terrible para el conjunto de la humanidad. O sea, trabajadoras sindicalizadas que no son de izquierda, no son feministas, dice usted. No, yo no dije eso. Lo que dije fue claramente que ninguna trabajadora organizada que esté en su sindicato va a estar en contra de llamarse anticapitalista. Porque el modelo capitalista, el sistema económico capitalista no da respuestas para este mundo. Entonces, si tú haces acuerdo con que, o que no importa, que se mueran 3 millones de niños por año de hambre y que haya la pobreza que exista, y todas las desigualdades que hay que son producto de este sistema capitalista, creo que no estás ni afiliada ni organizada en el PICNT. O capaz que tiene una opinión diferente dentro de la organización. Creo que no. Creo que, vuelvo a repetir, las consignas del PICNT son consignas que también ponen arriba de la mesa nuestra identidad histórica, que habla no solo de las luchas inmediatas, como tener mejor salario ya, sino que habla de cómo generamos las condiciones del punto de vista programático, del punto de vista de la lucha, cómo generamos mejores condiciones para la vida de todos y todos. Y, vuelvo a repetir, el modelo capitalista no da respuestas para tener una sociedad en otras condiciones. Y es claro que las compañeras organizadas y sindicalizadas se sienten anticapitalistas. Si no, tampoco estaríamos dentro de un PICNT cuya, una de las cuyas consignas es por un mundo sin explotados ni explotadoras. Que también está ahí y cuando tú te afilias, ahí está. Hace dos semanas cuando discutíamos el tema en la tertulia, Agustín Iturraldo señalaba, por ejemplo, que la historia demuestra que fue bajo el sistema capitalista y la democracia liberal que las mujeres también lograron los mayores avances en sus derechos. Tampoco están así, porque en la época de la Unión Soviética también se lograron muchísimos avances para las mujeres, hasta incluso el divorcio, lugares de cuidados, en términos de educación, etc. se lograron muchísimos avances en ese momento. O sea, no tiene que ver que fuera que sea el sistema capitalista o el sistema que en cuanto hablamos de la lucha de las mujeres. O sea, las mujeres luchamos por obtener derechos y va a depender de la coyuntura histórica cómo los vamos mejorando o no. Pero también está claro que independientemente los diferentes modelos económicos que pudiera haber en el mundo en su momento, está claro que las mujeres siempre terminamos sufriendo la peor parte y está claro que en este momento el modelo imperante no nos está dando respuestas ni para nosotras ni para nosotros, porque este sistema no da respuesta para nada. Por lo tanto, somos anticapitalistas, es porque está también dentro de nuestra propia esencia. Y lo de antirracista, ¿por qué figura también? Y lo de antirracista porque nos pareció que era más que importante, porque no es lo mismo, ante tanta discriminación, que sí existe, que sí existe en Uruguay, tanta discriminación, no es lo mismo ser una mujer afrodescendiente negra que una mujer blanca. No es lo mismo. No es lo mismo y lo queremos colocar así. Podríamos haber dicho también somos anti-homofóbicas, anti-transfóbicas, o sea, podríamos haber dicho todas las... Pero nos pareció colocar con más fuerza esta cuestión de la racialidad, porque también transversaliza nuestra sociedad y porque también las mujeres históricamente se han sido afectadas de la época de la esclavitud con esta situación y tiene que ver mucho con... A veces hasta cuando hablamos de cómo se criminaliza la protesta, tiene mucho a veces cómo se ve donde vive una mujer pobre, o sea, la cuestión del antirracismo también tiene mucho que ver con varios componentes que están dentro de nuestra sociedad que a veces no son visibles y hay que ponerlos arriba de la mesa. O sea, si sos este afrodescendiente, sos negra, sos pobre, tenés más dificultad y viviste en la periferia, tenés muchas más dificultades que una mujer que de repente es blanca y está en otras condiciones. A ver, veamos. El paro general del 8M va a ser solo de mujeres, pero incluye consignas en contra del gobierno que son compartidas por el CNT en general, ¿no? En un video en redes sociales usted sostuvo que el PIT-CNT convoca a las mujeres a parar en contra de las políticas de este gobierno que nos dejan cada día más vulnerables tanto a las mujeres como a las niñas y niños, decía. De nuevo, ahí van a excluir a aquellas mujeres oficialistas. Está claro. Está claro que las mujeres oficialistas se pueden sentir excluidas porque no se suman a las reivindicaciones que tenemos las trabajadoras. Pero también para nosotras es más que importante colocar arriba de la mesa que las políticas públicas de este gobierno no dan respuesta a las necesidades que tenemos las mujeres y menos las trabajadoras. Entonces, cuando hablamos en términos de la violencia basada en género y toda la necesidad de recursos que tenemos para que se pueda implementar desde algún lugar y de verdad podamos tener una ley como la ley de violencia basada en género que se pueda ejecutar, porque si no tiene recursos, tampoco. ¿Cómo podemos tener los juzgados para la violencia en otras condiciones? Pero una cosa más que importante que nosotros queremos poner arriba de la mesa, el año pasado hubieron más de 40 femicidios. Solo ese número dice que en este país no tenemos políticas públicas de prevención sobre lo que significa esta cuestión que es un flagelo, que es espantoso, que de verdad nos están matando. y cuáles son las políticas que existen de este gobierno en cuanto a prevenir o a desarrollar, hasta incluso desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista de la educación, desarrollar cuestiones que combatan la cultura patriarcal. Pero percibe un cambio ahí en ese sentido de las políticas que ha adoptado este gobierno porque coincide con algún diagnóstico que se hacía en el año pasado. Lamentablemente parte del diagnóstico se hacía en el gobierno pasado porque no teníamos recursos, el diagnóstico sigue siendo este gobierno porque seguimos sin tener recursos y lo real es que los asesinatos existen, las violencias por denuncia de violencia basada en género están presentes y no existe respuesta por parte de este gobierno. ¿Qué otras políticas del gobierno van en contra del derecho de la mujer? Y no existe respuesta por parte de este gobierno, pero además hay como una cuestión que yo capaz que lo puedo llamar hasta misógena, cuando evade o cambia o tergiversa todo lo que hace a lo que significa cómo generamos perspectiva de género. Yo voy a poner un ejemplo concreto, nosotros, de entre todos, nosotros por ejemplo en la última administración del doctor Tabaré Vázquez, el presidente Tabaré Vázquez, nosotros ratificamos, nuestro país fue el primer país a ratificar el convenio 190-OIT donde se habla de acoso moral, de acoso, violencia en el trabajo, acoso laboral, pero también incluye la violencia basada en género. Este convenio se volvió ley, para nosotras como trabajadoras es una herramienta más que importante porque en cualquier ámbito de trabajo decimos, bueno, tenemos una ley que podemos ver las cuestiones del acoso, etc. Sin embargo, el ministro Mieres, en vez de reglamentar el convenio 190 para que sea mucho más fácil su ejecutabilidad, inventa un nuevo proyecto de ley poniendo en su exposición de motivos el 190 donde aparece la cuestión del acoso pero le quita del vocabulario, incluye violencia basada en género. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando es parte del gobierno y seguramente a pesar de todo lo que estamos en un proceso de discusión con este tema se termine votando como una ley más que le quita la cuestión de la violencia basada en género que conforma la cuestión del acoso como que con una vez no es suficiente que te acosen para denunciar, sino que te tienen que parece denunciar, acosar en forma repetitiva para que aparezca la denuncia donde quita el vocabulario, por ejemplo, las trabajadoras informales quiere decir que cualquier trabajadora que es informal ni siquiera tiene derecho de ir a reclamar por medio de un convenio que en su momento todas aplaudíamos porque fue un convenio de hoy. Entonces, desde ese lugar, con este ejemplo es que se para el gobierno menospreciando lo que significan los derechos de las mujeres. Y también están planteadas las desigualdades económicas que afectan a las mujeres. Ese no es un tema nuevo, no es ningún descubrimiento. ¿Ustedes están reclamando alguna política focalizada? O sea, ¿cuál es la reivindicación acá? Las desigualdades económicas nos transversalizan a todas, pero sobre todo dentro de esas desigualdades económicas también las desigualdades desde el lugar donde estamos las mujeres. Para nosotros, en cada consejo de salario, todos los sindicatos, por ejemplo, colocamos esta cuestión de igual tarea, igual salario. Igual tarea, igual salario aparece como una cláusula, pero cuando llega la hora de resolver el igual tarea, igual salario, resulta que las mujeres, como tenemos peores condiciones a la hora de desarrollarnos en nuestra tarea por las propias condiciones que traemos desde nuestra casa, resulta que quienes tienen mayor acceso a tener mejor remuneración económica terminan siendo siempre los varones y existen esas desigualdades económicas. De la misma forma que las mujeres no tienen la posibilidad muchas veces de tener un mejor trabajo, dado a que no pueden acceder también por toda la carga social que tienen en su casa. Eso también va atado hoy en día, por ejemplo, a la reforma de la ciudad social. Y lo decimos que va atado en ese sentido porque tenés que trabajar 5 años más, pero en realidad cuando vos sos una mujer que tiene un hijo o dos hijos o que tenés que desarrollar una tarea de cuidados en tu casa, que muchísimas veces tu trabajo va a ser esporádico por la propia tarea que tú tienes, resulta ser que lo que vas a ganar va a ser mucho menos que lo que gana un hombre. Y además, encima de eso, no vas a tener siquiera la posibilidad de jubilarte en algún lugar. Ya hay una brecha económica que aparece, que a veces es salarial y a veces es económica en sí misma por las propias condiciones que tienen las mujeres que nos coloca de un lugar más frágil de la balance. Ya sobre el final, veamos qué va a ocurrir efectivamente el 8 de marzo. Sí, a ver, de acuerdo a lo que definió la mesa representativa, los sindicatos instrumentarán el paro general de mujeres según sus propias características y análisis internos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay varios sindicatos que tienen, por ejemplo, resolución de congreso que es paro de mujeres. Hay otros sindicatos, los menos, que también en algún momento tuvieron una resolución de que el 8M paran todas y todos, ¿no? En algún momento puntual en la historia, ante este tema del 8M, determinado sindicato dijo, bueno, lo solucionamos y hacemos un paro ese día. Entonces, claramente tenemos otros sindicatos, por ejemplo, como la salud, que también tiene enormes dificultades, porque en su mayoría son mujeres, o sea, no van a poder parar todas las mujeres, sino que seguramente vamos a tener compañeras que van a tener que hacer algún tipo de guardia. Tenemos el sindicato de las maestras, que son todas mujeres y que seguramente verán también cómo lo resuelven, porque si todas las maestras hacen un paro, que seguramente lo van a hacer, también van a dejar a un montón de mamás con las tareas de trabajo reproductivo en su casa. Entonces, se genera una contradicción. Entonces, desde ese lugar, cada sindicato verá cómo será la mejor forma de que se lo hace 24 horas, de que si para de tal a cual hora. No es fácil de implementar. Claro que no es fácil de implementar, y por lo tanto tampoco es tan fácil que se visibilice lo que se quiere visibilizar. Otra cuestión que sucede, les pasa a los compañeros de la construcción. Son muy pocas las mujeres que hay en la construcción. Si tú en una obra tienes dos mujeres y paran solo las dos compañeras, claramente no se va a notar absolutamente nada que la estamos haciendo paro y que estamos en un proceso de construcción social para eliminar el patriarcado y etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no se va a notar. Entonces, todas esas dificultades y todas esas discusiones están en cada sindicato, pero lo más importante es que lo que decimos es que convocamos a parar a las mujeres trabajadoras porque es hora de que nuestra impronta y nuestro feminismo de clase sea visible y que estamos acá. ¿La convocatoria abarca a las amas de casa? Usted aludió más de una vez hoy a las amas de casa. Entonces, cuando hablamos de la plataforma, también estamos hablando de un tema que no nos parece menor, que nosotras las mujeres trabajadoras queremos colocar también en el tercer congreso del pueblo. Como sabrán, nuestro último congreso del PICENETE colocó para un eje de discusión un nuevo tercer congreso del pueblo y nosotros ahí tenemos mucho para decir. como mujeres, pero para el 8 de marzo también estamos colocando parte de una reivindicación que vamos a colocar en ese congreso del pueblo que habla sobre el trabajo reproductivo y el trabajo productivo. Las mujeres tenemos doble jornada laboral, triple jornada laboral y la jornada que tenemos en nuestra casa, que también es laboral porque no todo es amor, también es trabajo. O sea, porque capaz que puede haber alguien que diga, no, no, pero yo lo hago por amor, no todo es amor, también es trabajo. Es trabajo que tú lleves a tus niños a la escuela, es trabajo que cuando tu compañero llega al trabajo con el tupper, fue alguien que el día anterior además de trabajar, llevar a los niños a la escuela, cuidarlos, preparar la ropa, preparar la comida y te preparó el tupper. Hay alguien que le soluciona al sistema y le soluciona a la otra parte un montón de tareas que de hecho son tareas que no son remuneradas y que en este momento generan, reflejan un 20% en el PBI. Entonces, eso hay que ponerlo arriba de la mesa, eso es totalmente, también está arriba de la mesa por el tema de la reforma ciudad social porque las mujeres estamos en mayor vulnerabilidad y no hay nada de esto contemplado, como tampoco está contemplado como un sistema nacional de cuidados puede mejorar la situación de las mujeres. Hoy no existe. Y entonces, ¿las amas de casa están abarcadas por esta convocatoria? Claro que sí, porque también son trabajadoras. Aunque no integren un sindicato. También son trabajadoras porque también realizan una actividad no remunerada gracias a la cual el mundo visible al otro día funciona, mientras que ellas desde la invisibilidad y desde ese rol social que nos han colocado históricamente desarrollamos un montón de tareas que parece que no están. ¿Y qué actitud esperan que tengan los hombres ese día que no quedan abarcados dentro de la convocatoria del paro? Bueno, yo capaz que soy un poco dura, pero creo que los hombres se deben llamar silencio, ¿verdad? Creo que hay suficiente tiempo, el 9, el 10, el 11 y todo el año para que sí abran la boca, pero sobre todo para que abran la boca para contribuir en esta deconstrucción del patriarcado y cómo construimos entre pares una sociedad mejor. O sea, se trata de que el 8M somos visibles las mujeres y ponemos todos nuestros problemas arriba de la mesa. Claramente no son los problemas las mujeres que visualizamos las mujeres trabajadoras, porque sí hay una parte de un feminismo que también es popular, que tiene mucho que decir con respecto a esto. Creo que un día donde tienen que estar todas esas reivindicaciones desde la mujer trabajadora, desde el feminismo en términos generales, pero también es una oreja que tienen que poner los hombres porque el 9, el 10, el 11 y todo el año nosotros como PCNT no somos demagógicos, eso es bien claro, por lo tanto es hora de empezar a discutir en serio cuál es el papel que tenemos las mujeres, cómo hacemos esa construcción colectiva donde también ellos son parte, porque no es cuestión de que te digan, bueno, ahora ellas hicieron el paro de mujeres y hagan su paro de mujeres. Ahora ustedes vayan a la comisión de género, ahora ustedes vayan a la cuestión de los cuidados y nosotros seguimos en estos espacios. No se trata de eso, se trata de otra cosa y es hora también de que las mujeres trabajadoras estamos poniendo arriba de la mesa. Flor Delis Feijó, Secretaria de Género, Equidad y Diversidad en el PCNT, Secretaria General del Sindicato Único de la Aguja, le agradecemos su presencia. No, al contrario, muchas gracias a ustedes y a las órdenes. Gracias.